La incorporación de la mujer en el mercado laboral ha llevado consigo con el paso de los años el desarrollo de trabajos por parte de la mujer que hasta el momento eran destinados solo para el hombre hoy conocemos a marina ortega taxista cordobesa que nos cuenta su experiencia en este terreno laboral e invita a las mujeres a ser valientes y no amedrantarse ante el que dirán pues aunque hoy por hoy sigue habiendo barreras cada paso que damos nos acerca un poco más para eliminarlas hola buenas soy marina y soy taxista y tengo 38 años pues hace siete años que estoy en el mundo del taxi en noviembre hace siete años pues estoy trabajando de taxista porque me gusta mucho conducir y me parece una salida laboral buena es que este trabajo me permite conciliar la vida familiar con la vida laboral estamos actualmente unas 20 mujeres aquí en la ciudad ya lleva bastante años yo diría que unos 15 años lo que pasa que solamente había dos y ahora pues estamos más ya no hemos ido incorporando más compañeras ha sido el caso de muchas compañeras están a doble turno con su marido y lo llevan estupendamente pues esta cita son muchas cosas no es sólo llevar a las personas a su destino el destino que te digan es también ser un poquito psicólogo y a entender al cliente a veces llegan con buen humor a través con mal humor pero nosotros aquí estamos para darle lo que necesiten en cada momento pues en casa bueno ahí fue donde me empujaron más bien fue idea de mi marido él tenía algunas amistades con compañeros míos ahora taxistas y le hablaban bien de del taxi y todo esto y me lo propuso y como ya he dicho a mí me gusta conducir y lo hice no lo pensé vamos lo ya eso ha cambiado hombre todavía nos ganan por mayoría en todas las ciudades el porcentaje de mujeres taxistas viene a ser un tres por ciento pero estamos totalmente integradas desde el principio sí sí pasa mucho le llama mucho la atención a las personas mayores a los niños los niños sobre todo le llama la atención mamá no es una taxista pero la gente joven tiene la mente más abierta y bueno de todas maneras nos acepta todo el mundo estupendamente tanto mayores como chicos como medianos pues muy bien bendamente sólo pueden decir mis compañeras que no hemos tenido ningún problema a la hora de integrarnos aquí en el gremio en córdoba yo voy a hablar de córdoba que es lo que conozco y estupendamente siempre te tienden una mano si hay que echar una mano para ayudarte para una calle para cualquier problemilla que podamos tener y ahí los tenemos pues sí bueno ahí como hemos dicho antes las compañeras por ejemplo que trabajen con su marido pues lógicamente ellas trabajan de día y los maridos pues trabajan de noche en otros casos como el mío que yo trabajo sola con la licencia pues sin remedio hay veces que me tengo que quedar por la noche y ya está pero vamos que no pasa nada que que cordoban ha sido muy tranquila tranquilamente hombre yo en el tiempo que llevo que son ya mismo siete años no he tenido nunca ningún problema así punto especial para resaltar tenido alguna cosilla pero no que yo me haya visto en integridad se haya visto en peligro no nunca sí bueno los familiares así ya los padres mis cuñados pues si la verdad que al pronto se echaron un poquillo la mano a la cabeza y no no lo veían claro pero al final han visto que sí que es un trabajo estupendo y que yo estoy contenta y y nada pues si no me siento discriminada para nada y perfectamente ya te digo compagino mi casa con el trabajo porque es un sitio que no tienes que llegar fichar tú aquí puedes entrar a las siete puede entrar a las siete y media nadie te espera nadie te y eso es una tranquilidad muy grande el poder disponer de tu tiempo como tú quieras es una una tranquilidad grande aunque ahora con la situación laboral que hay este sector está bastante castigado y hay que dedicarle muchas horas pero claro ya va buscando las que a ti te vaya conveniendo más para tu casa las mujeres taxistas de andalucía occidental se han unido para crear un calendario solidario por la investigación en la lucha contra el cáncer raquel trujillo taxista cordobesa junto con marina ortega nos presenta este calendario hola yo soy raquel soy taxista soy compañera de marina y os presentamos un calendario que han hecho todas las mujeres taxistas de andalucía occidental para ayudar contra el cáncer infantil a leucemia es una colaboración que hacen todas las taxistas para ayudar a la investigación que se va a hacer aquí la investigación en córdoba capital en él en el edificio nuevo calle reina sofía se pueden encontrar en radio taxi en la asociación de taxis de córdoba y de varias de todo andalucía y con colaboración de 50 céntimos para la investigación yo animamos a que todo el mundo colabore para que puedan investigar y salga todo bien gracias a marina y raquel por dedicarnos un ratito ellas son también ejemplo de mujeres 10 copiando una frase de marilu cook cerramos este reportaje escucha tu voz interior y sigue adelante aun cuando las personas te digan que no puedes hacerlo